Es por Alex Es por el hombre que amo, papá Yo no me puedo divertir en una fiesta Mientras él está en la cárcel Dos estrellas indiscutidas del firmamento artístico Para conformar la pareja estelar del teleteatro de los 18 de Canal 9 Ricardo Parín, Grecia Colminares en un rebelde Una pareja intentando salvar su amor Contra todos los sentimientos que se oponen El odio, la envidia, los celos, el resentimiento Intentando destruir la fuerza de una pasión En el horario de las 18 Junto a los últimos capítulos del Duende Azul Ve a los primeros capítulos de presentación de Rebelde, la fuerza de una pasión por Canal 9 Un líder que moviliza a la televisión argentina Enseñame 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 a vivir Frente a ti estás viendo un hombre que quiere recordar lo que es amar Enseñame 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 a vivir En mi alma hay un vacío Que no sé llenar sin ti Quiero amarte mi amor Volver de nuevo a sentir Enseñame a vivir Enseñame a vivir Enseñame a vivir Enseñame Enseñame a vivir Frente a ti estás viendo un hombre que quiere recordar lo que es amar Acabo de bajar de su habitación No quiere estar en la fiesta Se niega Esa chiquilla caprichosa Yo creo que va a burlarse de toda esta gente De mí Es su fiesta de cumpleaños Yo no voy a hacer el ridículo por ella De ninguna manera Por favor, Germán O vaya a competir con ella Tú sabes que de esa manera no conseguimos absolutamente nada Pero claro, sabes que no peleó con mi hija Yo sé cómo convencerla Yo sé cómo convencerla Perdón, Germán 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 Gracias, papá. ¿Tu madre dice que no piensa bajar? ¿Es cierto eso? Sí, papá. No me siento bien. Yo te dije que no quería ninguna fiesta, ¿lo recuerdas? ¿Cómo no hacer una fiesta, mi amor? Mi hija muy querida cumple 22 años, 22. Es una edad para festejar. Sería un pecado hacer, lo demás es mi costumbre de que cumpliste el primer año. ¿Qué te pasa? Vamos, ¿qué te pasa, mi amor? Y no me mientas, ¿eh? Yo sé alivinar tus pensamientos exactamente cuando me estás mintiendo y cuando me dices la verdad. ¿Es por Alex? Sí. Es por Alex. Es por el hombre que amo, papá. Él está pasando por muy malos momentos. Yo no me puedo divertir en una fiesta mientras él está en la cárcel. Fija, yo te he hablado con claridad. Yo no quiero a Alex como marido tuyo. Te caprichaste con alguien adelante y te he dejado hacer. ¿Cómo va a ser un capricho, papá? Un capricho. Y soy la novia de Alex, desde que tenía 16 años. ¿Por qué es un capricho y el tiempo va a dar la razón? Te darás cuenta por ti misma que él no te conviene. Claro. Ahora le caen encima por lo que pasó. Papá, por favor, no me presiones más. Yo te he presionado, no, mi amor. No, no. Te he dicho simplemente la verdad. Te hablo con claridad. Él está encarcelado. ¿Ah, sí? Pero no porque sea un criminal. Dijita, él avaló con su firma la venta de ese material de desecho. Es una estafa. Muchos hombres quedaron irreversiblemente lesionados por culpa de ese derrumbe que causó el material de desecho. La empresa de los Alonso es responsable. Por eso esto no es un juego, mi amor. Aluminca está entera del juicio. Y Alex también está entera del juicio. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar cinco años, ocho años, diez años hasta que salga en libertad si has encontrado culpable? A ver, a ver, vas a esperar. Mamá, ¿qué pasa con María? Tu padre está tratando de convencerla para que la acelme. No quiere estar en la fiesta. Hay que entenderla. Papá no debió celebrar el cumpleaños estando Alex en la calle. Pero es que no se importa Alex. ¿Es algo nuestro, acaso? Yo lo conozco, papá. Él no puede haber dado unos productos de mala calidad. Si los Alonso son inocentes, ya se establecerá. Él está detenido preventivamente por averiguaciones. Vamos, muñeca, mi rey. No nos tomen las cosas así. Vamos, es tu fiesta de cumpleaños. El cumpleaños es de la muñeca más rica, preferida, querida. Baja un ratito, ¿sí? Vamos. Si Alex es inocente, él lo va a demostrar. Tiene la oportunidad de mostrar si eso no es un buen abogado. ¿Tú no lo quieres? No. No. Y es algo nuevo para ti. Yo siempre quise que te casara con Andrés. Andrés, tu elegido. Yo no lo quiero, papá. Amo a Alex. Me dijo que no quería para marido a un hombre que te hubiera señalado públicamente. ¿Y qué va a pasar, Mariela? Luchar. No voy a terminar mi relación con Alex, porque a papá y a mamá no le gusten. Su situación es muy delicada. Al final papá te va a obligar a... ¿Me va a obligar a qué? A nada. Yo voy a hacer lo que me convenga. Nada más. Ay. ¿Te gusta? Es hermoso. Y debe quedarte vivido. Sí, es muy lindo. Marina. Alex no se molestará cuando sepa lo de esta fiesta. No. Yo se lo voy a contar. Y él me va a entender. ¿Sabes a mí lo que estuve pensando? Yo no me puedo echar a morir. Alex no se ha muerto. Está preso, pero va a salir. Y si no lo voy a salir tan pronto como piensa. Lo esperaré. Pero no lo voy a esperar echándome a morir, sino viviendo, luchando, luchando por nuestro amor. Y haga lo que haga, él me lo perdonaría. ¿Y sabes por qué? Porque me ama. Me ama tanto como lo amo yo. Hijo. Qué felicidad. Sí, no sé por qué me tuvieron hasta esta hora. Lo saben desde la mañana, ¿no? Lo importante es que estás libre. Sí. Alex, estoy en deuda contigo. Que lo cumplan, Marina. Que lo cumplan, Benito. ¡Bravo! 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 ¡Al fin de año! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades, precioso! Te amo. Te quiero. Te estoy cada día más bien, porque te voy a decir. Te ame. 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 El señor Germán al teléfono. 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 Tan solo vivo para ti. Enseñame. 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 El señor Germán al teléfono. Enseñame. 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 Hola, Marina. Fui a visitar a Alex. Y me dijeron que no estaba. Que salió anoche de la cárcel. De verdad que yo no entiendo nada. Esas son horas que no se ha comunicado conmigo. ¿Dónde está Alex? Necesito verlo. Mi amor. Mi amor. Yo voy. La bebé prie. ¿Por qué te va? ¿Qué estás diciendo, Valentina? ¿Cómo que Aves se fue del país? No, no puede ser. ¿Qué le haría eso? Pero es que nosotros nos vamos a casar. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con nuestra relación, lo sé. Pero él me ama. No haría una cosa semejante. Valentina, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejó? Eso es lo que debería preguntarte. No, no puedo hacerlo. No entiendo lo que ha pasado. Ayer a la mañana fui a visitar a Alex. Y me dijo que era posible que lo dejaron en libertad. Y ahora vuelvo en la tarde y me dicen que no está, que se ha ido. Y ahora tú me estás diciendo que se fue de Buenos Aires, no entiendo. Él no me habló de un viaje. Nunca lo hizo. Supuestamente se iba a quedar en el país. Pero decidió otra cosa. Hemos sido sometidos a presiones muy fuertes que llevaron a mi hijo a la casa. Ese es el culpable de nada. Y es por eso que decidí irse. Fue lo mejor que pudo hacer. Está bien. Puede ser que sea lo mejor. Que se haya ido del país. Pero sin darme una explicación, no. Él no es de esa clase de hombre. Él pone la cara. Lo ha hecho con todo este caso. Valentina. Algo muy grande tuvo que pasar para que él tomara esa determinación. Yo sé que tú lo sabes. No, viejita. Te aseguro que no sé nada. Pero ¿cómo no vas a saberlo? Eres la madre. Por favor, Marina. Lo siento, pero no puedo responder a todas tus preguntas porque la verdad... ...es que no lo sé. Valentina, yo sé que sí lo sabes. Y estás planeando algo. Capeligita, ¿pero con qué razón? Después de todo, conocí mi consentimiento. Nunca he dejado de darte. Porque mi hijo te ama. Y si se fue sin darte razones... ...sólo él puede darte la explicación. Y lo hará. Yo esperaré que lo haga. Y tienes razón al decir que me ama. Me ama y mucho. Como lo amo yo. Enseñame. Enseñame a vivir. Lente a ti estás viendo a un hombre que quiere reír. Y recordar lo que es amar. Enseñame. Enseñame a vivir. En mi alma hay un vacío. Que no sé llenar sin ti. Quiero amarte, mi amor. Volverte de nuevo a sentir. Enseñame a vivir. Nosotros no sabemos dónde está Alex. Él decidió marcharse. Yo fui el primero en aprobarlo. Después de todo lo que ha pasado, es sensato que se aleje por un tiempo. Por supuesto, sin pensar en la relación que hay entre su hijo y yo. Sea lo que sea que haya entre ustedes, puede esperar. Son muy jóvenes. No puede esperar. No le pida a usted al amor que espere. Usted sabe perfectamente que su hijo y yo pensábamos casarnos. ¿Y cuál es la prisa? Puede esperar. Ustedes dos son muy jóvenes y además, debe ser menos egoísta. Alex está pasando un momento muy crítico en su vida. Momento crítico por su culpa. Por defender a su familia. Por defenderlo a usted. Por defender a Jorge. No le pida a su hijo que sacrifique nuestro amor. Yo no le pedí nada. Fue su decisión. Por no visto a su familia. No quiere que yo me case con su hijo, ¿verdad? Pamela, calmate, por favor. Dígame dónde está. Necesito hablar con él. Te repito que no lo sé. Por supuesto que lo sabe. Necesito verlo. Espera su llamada, entonces. Está bien. Lo haré. No sé qué tiene usted en mi contra. Pero a pesar suyo, yo me casaré con su hijo. Eres muy altanera, Marina. Y no debería hacerlo tanto. Por muchas razones que no viene al caso enumerar ahora. Si Alex no te ha llamado, sus motivos tendrá. Motivos que yo debo saber. Señor, no quiero pensar que en la decisión que tomó Alex, usted tenga que ver. No quiero creer que su hijo se deje manejar como una marioneta. Marina, ¿qué tiene? Marina. ¿Qué pasa con Marina? No sé, subió corriendo a la escalera, no sé. ¿Qué es lo que le pasará ahora? Por Dios. Va a ser mejor que hable con ella. ¿Girad? Sí, señora. ¿Dónde está Annie? Pienso que debe estar en el Florida con Beatriz. Hazme un favor, llámalas y recuerdales que tenemos gente a comer. Que no tarden. Está bien. No voy a llorar. ¿Y no tienes por qué hacerlo? Es absurdo que una chica como tú esté llorando por alguien como Alex. Mamá, por favor, no te aproveches el momento para hablar mal de Alex. Alex podría hacer feliz a cualquier mujer del mundo. Marina. Marina, Alex fue cómplice de un delito. De un negocio fraudulento que lo llevó a la cárcel. De un negocio fraudulento que casi se convirtió en un escándalo nacional. Tener en estos momentos a los alonsos de amigos no nos hace ningún favor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas nuestras amistades? ¿Qué le importa nuestras amistades, mamá? Me importa, Alex. Nada más. ¿Eso quiere decir que vas a seguir con eso a pesar de que ni siquiera te llamó? Me va a llamar. ¿Me va a llamar? Ay, no seas ingenuo. Ay, hija. Por favor, conviértete en mujer. Crece. Alex se escapó. Alex huyó del problema y de ti. Eso significa dos cosas. Primero, que es culpable del delito del cual se lo acusa. Y segundo, que tú no le interesas gran. Pues mamá, por favor, déjame tranquila. Ay, Marina, ¿no te conviertas en una tonta sentimental? Yo espero tantas cosas de ti. Yo quiero tener una hija luchadora. Una hija pragmática. Alguien que sabe lo que quiere y le conviene. Y Alex, precisamente, no es lo que te conviene. Ay, déjame tranquila, mamá. Dúchate y cámbiate. Tenemos gente a comer. Alex, aparece pronto, porque si no, te mato. Creí que me querían, Marina. Ahora me doy cuenta de que me vi equivocado. Marina. ¿Sí? ¿Me prestas la crema que te compraste el otro día? No, Tati, no. Cómprate tus cremas. Ay, dale, por favor, Marina. Hace bonita, ¿sí? Es solo por esta vez. Dale. ¿Por esta vez? Todo el tiempo utilizas mis cosas, Tati. Por favor, cómprate las tuyas. Está bien. ¡Oy, Diosa! Quédate con tu porquería de crema. ¡Pegorita mezquina! Marina, ¿qué te pasa? Estás prácticamente desnuda. No fastidies, tira. ¿Qué le pasa a esa niña malcriada? Se enojó conmigo. Porque no le quise quitar mis cremas. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? ¿Por qué estás tan inquieta? ¿Es que ya no le quieres contar nada a tu mamu? Vamos a ver, a ver, a ver qué le pasa. Cuéntame. Dime qué te ocurre. A lo mejor entre las dos encontramos la solución. ¿Se trata de Alex? Sí. Me dejó, mamu. Alex no es el hombre que yo pensaba. No lo es. Nunca me quiso. Ahora me doy cuenta que nunca me quiso, mamu. Te quiero olvidar, inventando pasapientos. Intento escapar, estivando tus recuerdos. Me olvido de ser fiel, me entrego sin querer. Y empiezo a comprender. Y empiezo a comprender que en todo es en vano. Yo quiero estar a tu lado. Me caso contigo cuando tú quieras, mi amor. Nada ni nadie me hará cambiar de idea. Te amo. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Ser tu mujer. Te amo, Alex. Extra mi deseo, me arrastra más a ti. Me vuelve un infeliz. Por más que intento vivir, no lo consigo. Tu amor me tiene cautivo. Tan solo vivo para ti. Enséñame. Enséñame a vivir. Si amas, Alex, confía en él. Es un muchacho muy bueno, honesto. Está viviendo un mal momento, pero él no es culpable de nada. ¿Pero por qué se fue, mami? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no lo ha hecho? Lo hará, lo hará. Ten paciencia. Yo le di un plazo. Y si dentro de ese plazo no me llama, que se olvide de mí. Todo se termina. No digas eso, nena. ¿Pero qué quieres? ¿Que me ponga a llorar por él? No voy a llorar por él, ni por ningún otro hombre. Si él se quiere olvidar de mí, está bien que lo haga. Yo también lo haré. Ah, eso no lo dices de corazón. Además te llamará, porque está muy enamorado de ti. Sí, sí, linda. Ha demostrado todo lo contrario. Mamu. Sí. ¿Ya llegaron los invitados de papá? No, todavía no. ¿Quiénes son? Esa mala plaga de los morán. Ay, qué fastidio. Andrés, anda comiéndote con los ojos. No le hagas caso y no le permitas que se te acerque, ¿eh? Es un mal hablado, alabancioso, un sinvergüenza. Mira, un yereco, como de la peste misma. Mamá, lo sé, Valentina, lo vuelo. Eso no se le escapa a ninguna mujer. Por eso no fui a la comida, porque hubiera estallado. Nadie me quita de la cabeza que Vicente y Beatriz son amantes. Con esa sospecha, no debiste permitir que Vicente y Beatriz se quedaran solos. Es que antes de actuar, necesito estar bien segura. ¿Qué pasa con Beatriz? Acá estoy, no, no. ¿Qué estás esperando? Siéntate. ¿Qué te pasa, Beatriz? ¿Qué llegas a dudas a los dos invitados? Buenas noches. Buenas noches. Estás muy bella, Beatriz. Se puso colorada. ¿Qué es eso, hermano? No, mi hijo, tienes razón. Beatriz es una mujer muy bella. Debe ser un mal de familia, ¿no? Son muy hermosas las mujeres de esta casa. Muy hermosas. ¿Tiene azúcar, Cristina? Sí, ya sé que lo toma con azúcar. Gracias. Me enteré que Alex salió de la cárcel y se fue al país. Qué extraño, ¿no? Porque eso da la posibilidad de que la gente piense en muchas cosas. ¿Sabía, Marina, que se fue? Sí, por supuesto que lo sabía. Bueno, no me parece una buena idea, porque eso, frente a sus detractores, no sé, creo que les da la razón, ¿no? No van a empezar a decir que él estaba realmente metido en este asunto. No me importa lo que digan. Las personas que lo conocen saben que es inocente. No sé, yo no lo estaba acusando, simplemente estaba emitiendo mi opinión. Disculpe un momento, por favor. ¿Puedo hacer una llamada? Sí, por supuesto. En el escritorio estaba más cómodo. Permiso. Mi amor. Beatriz. Yo sí, salta. Creí que me volvía loco. Tanto tiempo sin darte. Súntale, por favor. Súntale. ¿Cómo te voy a soltar? He pensado grande lo que hay entre nosotros. ¿Cómo te ves así? No te permito que sigas hablando mal de Alex. Mi amor, solo digo lo que todo el mundo dice, porque está en boca de todos. Alex, firmo. Lábalo con esa firma. La venta de un material dudoso. Eso se llama estafa. Él no estafó a nadie. Alguien le ha querido hacer daño. Él es inocente. Ay, mi amor, mi amor. Eso no es verdad. Lo envidias. Si te nota en la cara la satisfacción que te da saber que Alex está en dificultades. Marina, estás hablando de impertinencias. Andrés tiene razón. Alex tendrá que demostrar que es inocente. Bueno, pero si salió en libertad, será porque no hay pruebas condenatorias, ¿no? No, no, pero está desprestigiado y libertad condicional. Significa que las averiguaciones van a seguir adelante. ¿Está real? ¿Qué te pasa con él? Lo odias. Hablas de él como si fuera tu peor enemigo. Te aseguro que si él estuviera acá no dirías ni una sola palabra. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes a Gaya para enfrentar. Marina, ¿qué te pasa? Cálmate, por favor. Marina. Marina. Aunque lo que no entiendo, está nerviosa. Claro que está nerviosa, Andrés. ¿O cómo querías que reaccione? No podés dar tu vida por Alex. No sabés cómo fueron las cosas en realidad. Yo sí creo en él. Yo sí. Pero está bien, Priché, es culpable. No es culpable. Él está defendiendo a toda su familia. Porque los ama, porque los quiere. Marina, no seas tan impulsiva. Por favor, pensá. Alex es gerente de Aluminica, pero también es consultor jurídico. Y su empresa le dio batería en malas condiciones y eso ocasionó un accidente terrible. Es esa la realidad. Ahora, si no querés darla, no la veas. Está bien. Algo raro pasó. Pero mientras se averigua todo lo que está pasando en esa empresa, su familia no le puede dar la espalda. Él está sacrificando todo por su familia. Andrés no tiene que expresarse así de Alex. Es un envidioso. No. Está enamorado. Y siente que Alex es su rival. Además, antes le coqueteabas, Andrés. Antes. Antes de que yo estuviera enamorada de Alex. Andrés va a luchar con Alex. Y yo creo que está en todo su derecho. ¿Qué derecho? Iván, así es un sinvergüenza, un jugador. Alex tampoco es mejor. Porque si te ama tanto, como dice, ¿por qué no te llamó? Y si es inocente, ¿por qué se escapó? No lo sé. Pero no porque fuera culpable. Mi consejo es que no te le entregues tanto a Alex. Dejale siempre lugar a la duda. Ivana, necesito creer en él. Tengo que hacerlo. Porque sé que él es inocente. Porque si yo llego a demostrar que Alex no es el hombre que yo pensaba, que se olvide de mí porque todo se termina. Enseñame, enséñame, enséñame a vivir. Frente a ti estás viendo a un hombre que quiere recordar lo que es amar. Enseñame, enséñame a vivir en mi alma y un vacío.